y como les prometí la semana pasada voy a tratar de estarles grabando tres secretos de belleza o de moda cada semana y esperemos que no pierda la constancia hoy me vestí para todos los que nos estuvieron consternados porque el anterior vídeo fue un brasier como decía mi papá cuál es la diferencia entre un brasier entre un bikini no seamos tan pudrosos y bueno para dejar de tanta carreta vamos de una vez con los tres secretos de belleza hoy para mujeres así que tomen nota este vídeo va dedicado para todas ustedes las amantes de lo postizo también a veces me gusta lo postizo pero que no se note mucho soy una postiza solapada pero bueno para todas ustedes los amantes de lo postizo o esa prima suya que es amante de lo postizo la vecina la compañera del trabajo mándenle este vídeo primer secreto o como le dijéramos a esto mandamiento de lo postizo si usted es amante de las pestañas postizas o de las extensiones que estás que están tan de moda que las vemos por todas partes así súper guau súper expresivas tengan cuenta que las pestañas deben cumplir la función de hacerle ver el ojo más expresión a de quedar así porque es que de verdad que se están poniendo unas pestañas tan densas tan pesadas tan saturadas que se les ven los ojos completamente irritados todo el tiempo y los ojos se les ven chiquitos y apagados o sea yo las veo en el gimnasio es que no saben ni por dónde caminan como unos topos horrible reboleta de quinta segundo mandamiento de lo postizo las uñas por favor esas uñas tan gigantescas tan ornamentales no si usted es rosalía billy eilish o no sé nicky minash o kylie jenner bien pueda hágase las uñas así ornamentales seguramente usted no tiene que mover un dedo en su casa ahora si usted no es ninguna de esas por favor no se las haga hágase sus uñas semi permanentes divinas un poquito más discretas y eso sí cada dos o tres semanas quíteselas porque no hay nada más feo que ver ese esmalte por aquí ya como mitad de la uña uy no horrible así que ojo con esas uñas semi permanentes que están abusando están abusadoras son todas unas abusadoras tercer y último mandamiento lo postizo las extensiones mi amor este pelo es natural qué pena me da no lo analizabas por él pero si tú por algún motivo tuviste que recurrir a las extensiones o sencillamente creaste una dependencia de ellas a ver varias cosas ese pelero espectacular que le dimos a jennifer lópez en el super bowl créanme ella no va ni al gimnasio ni a mercar con esa mata de pelo no pues no casi se va a poner unas extensiones póngase una cosa decente no se ponga unas cosas de rapunzel hasta más abajo de la nalga que mañé no se ponga una cosa muy pesada porque encima se la va a tumbar los tres pelos que le quedan mejor dicho si las puede evitar evítelas y si se va a poner póngaselas bien puestas que sean de su mismo color que se desean de su misma con textura porque es que le viene el pelo aquí todo choto quieto horrible y la extensión dice que toda sedosa toda lisa no el cabello así